Mis amores, así es como lo acabas de escuchar, Lola denuncia a Calisto con las autoridades como lo recordaremos desde capítulos anteriores. Pudimos ver como Lola ya estaba decidida a no volver a ver a Calisto, pero ahora que regresaron juntos, Calisto le dijo toda la verdad a Lola acerca del negocio que Ranser, Calisto y Columba tenían. Por lo tanto mis amores, Lola no está muy convencida de seguir ayudando a Calisto en todo lo que le pide, por lo cual veríamos como Lola estaría acercándose a su hermana Flor, la cual como ya sabemos trabaja dentro de la policía para decirle que quiere hacer una denuncia en contra de Calisto. Mencionando todo lo que sabe, todas las cosas malas que Calisto ha dicho, por lo tanto mis amores veríamos como Lola sería una de las principales personas colaboradoras en el caso en contra de Ranser, Calisto y Columba. Me gustaría saber qué opinas tú, qué crees que pasará, será que Lola tendrá el valor de denunciar a Calisto ante las autoridades, dame tus opiniones abajo en la caja de comentarios. Además suscríbete a este tu canal Novelas RD para no perder de ninguno de los próximos avances de esta impactante telenovela. Que tengas una excelente noche, este es tu canal Novelas RD, hasta luego.